El temor de un nuevo brote de dengue, zika o chikungunya sigue vigente por la cantidad de agua estancada que existe en muchos municipios. Por eso, al día siguiente del paso del huracán María, salieron a la calle los miembros del Batallón 49 de Servicios Médicos de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Su misión, colocar trampas de mosquitos para recopilar data que ayude a las autoridades sanitarias con sus programas de prevención. Muchos mosquitos y la exhortación al público y a las comunidades es que todo envase que encuentren, tiestos, gomas, llantas, lo que sea, tienen que vaciarlo. Le acompañamos a la comunidad Monserrate del barrio Ingenio de Tuabaja, cuyos residentes fueron desalojados por la inundación que provocó la apertura de las compuertas en la represa del lago La Plata, y donde al día de hoy aún hay fango y aguas estancadas. Vamos allá. ¿Podemos por aquí? Sí, pasa, pasa. Vámonos, gracias. Bueno, bueno. Mira, mira, la doy yo, mira, mira. Esto me da mucho dolor al cuerpo, mira, está duro, duro, duro. Los miembros del batallón dejan las trampas por un periodo de 24 a 48 horas, preferiblemente en residencias habitadas, y las recogen para llevar los mosquitos al laboratorio. Han tomado muestras en decenas de municipios. Una vez lo ponemos, nosotros utilizamos este producto, que esto lo que va a hacer es atraer al mosquito. El mosquito obviamente se va a acercar a la trampa y al tratar de acercarse a donde está el olor, pues va a quedar atrapado dentro. En este caso, como está el abaniquito, succiona, por ende se mantiene abierto. Es cuestión de que si se agota la batería, él automáticamente al agotarse la batería, él cierra. Así que los mosquitos que atrapó se van a quedar allá adentro. En esta comunidad, los mosquitos reinan. Colocando en diferentes lugares, diferentes pueblos, hemos visitado prácticamente todos los rincones de Puerto Rico desde que comenzó la operación. Así que hemos hecho mucho trabajo, mucho trabajo por Puerto Rico. ¿Y dónde preferiblemente se pone esa trampa? Normalmente lo que nosotros buscamos son áreas así donde veamos agua, especialmente agua acumulada y quieta, pues que sea favorable para el crecimiento de los mosquitos. Esta es una batalla sin cuartel que libran las autoridades desde el Paso de María. Desde Tuabaja, Mayra Acevedo y Miguel Rosa, Noticias 24-7.